¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para crear una mentalidad ganadora? Pues de ese tema hablaremos con Gustavo Mendoza, él es coach especialista en este tema. Gustavo, comencemos por hablar, ¿qué es el mindset del emprendedor? El mindset es la programación mental que está configurada por creencias, valores y principios que todos nosotros tenemos y que nos permite interpretar el mundo exterior e interior, nos permite interpretar la realidad. Por eso es que la realidad es súper objetiva, porque cada uno de nosotros tiene una configuración distinta. Ahora, este mindset genera en nosotros emociones que a su vez generan estados de ánimo y consigo los comportamientos que nos van a permitir crear realidades. El mindset lo tenemos todos, todos tenemos mentalidades. La diferencia principal con el mindset de un emprendedor es que es concienzudamente creado y desarrollado para ayudarnos a mantener un estado de ánimo y comportamientos que nos permitan hacer crecer nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Muy bien, vamos a analizar Gustavo, ¿por qué este tema es tan importante para un emprendedor? La importancia de este tema radica en que nosotros como emprendedores queremos crear realidades. Tenemos ideas, empezamos proyectos que necesitamos y queremos que se vuelvan realidad. Sin embargo, en la vida existen desafíos, existen derrotas y existe una cantidad de situaciones que pueden bajar nuestros ánimos o nuestra energía. Y es precisamente acá donde el mindset nos permite mantener el estado de ánimo asociado a esos comportamientos que son efectivos. ¿Para qué? Para lograr obtener los beneficios y crear este emprendimiento o negocio como nosotros lo hemos soñado. Así que el tema del mindset es muy importante porque es el origen de esos comportamientos y actitudes que al final nos van a permitir llevar a cabo nuestro emprendimiento. Gustavo, ¿entonces cuáles son los beneficios de tener un mindset correcto? Quiero comentarles algunos beneficios que nos traería tener un mindset correcto de emprendedores. Lo primero va a ser el foco, ¿ok? Total, que nos permite entonces poner nuestra energía con nuestro 100% de foco en una actividad o en la actividad que nosotros estemos desarrollando, lo que nos permite aumentar la efectividad por nuestro comportamiento dirigido a una sola acción. Segundo, resiliencia, que es nuestra capacidad de adaptarnos ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque lo resignificamos buscando siempre la mejora continua. Y tercero, el beneficio de la perseverancia, del compromiso y la determinación. Porque nosotros sabemos que pase lo que pase y sabiendo que van a venir cosas buenas y cosas no tan buenas, nosotros nos vamos a mantener, nosotros vamos a sacar el provecho y vamos a lograr los beneficios a través de este mindset que va a crear los comportamientos que requerimos. Gustavo, ¿y cuáles serían esos pasos que debemos tener en cuenta para tener una mentalidad que sea realmente ganadora? Los pasos para crear un mindset son los siguientes. El primero, les recomiendo que hagan un proceso de autoconocimiento para saber cuáles son sus principios, valores y creencias que en este momento están integrando su mindset. Número dos, saber cuáles son esos comportamientos que nosotros requerimos para llevar a cabo nuestro emprendimiento y que este proyecto sea efectivo y tenga los beneficios que nosotros queremos. Tercero, sería anclar. ¿En qué estado de ánimo yo puedo exteriorizar o proyectar estos comportamientos de manera continua y efectiva? Y finalmente, es conseguir ese mensaje el cual nosotros tenemos que creer ciegamente para que nos ayude a interpretar y a mantener este comportamiento que finalmente nos llevará a crear esta realidad que tanto deseamos y buscamos desde el primer momento que pensamos en nuestro emprendimiento. Gustavo, entonces, ¿qué recursos necesitamos para que ese mindset sea potente? El único recurso que nosotros necesitamos para crear un mindset correcto es interno y es el propósito. Es el propósito de vida. Y la razón de esto es porque es de acá donde nosotros vamos a obtener la motivación que finalmente nos va a llevar a hacer lo que sea necesario, cuantas veces sea necesario, para lograr nuestra realidad. Les quiero dar un ejemplo de mindset, de mi mindset. Yo tengo dos mensajes claramente identificados que se alinean con mis valores y mis principios. Y el primero es, todo tiene una intención positiva. Y el segundo sería, siempre hago lo mejor y lo máximo que puedo. Esto me permite, primero, ser resiliente, como se los dije anteriormente, porque sé que todo lo que ocurre es para enseñarme algo, me permite mantenerme en pie, además de darme la seguridad de que sé que en mi foco entrego siempre lo máximo y lo mejor que puedo. Por lo tanto, es cuestión de tiempo de que se genere la realidad que tanto buscamos como emprendedores. Entregar siempre lo máximo y lo mejor que puedo. Eso me encantó y hay que aplicarlo en la vida cotidiana. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.